que Cristo te ama Cristo está vivo, ¿cuánto lo creen? bueno, dale palmas si estás acá dale palmas porque Dios es bueno y para siempre ¿qué? eso ¿qué? si no fuera la misericordia de Dios no estuvieras acá ni yo también estuviera acá así que por su misericordia estamos vivos ¿cuánto lo creen hermanos? y aprovecho porque el día de mañana no sabes si vas a estar vivo nadie sabe el día ni la hora incluso que el Señor va a venir solo mi padre dijo Jesús humanamente dijo mi padre pero él sabe la hora en que va a venir vamos a ir a San Juan capítulo 16 San Juan 16 el libro de San Juan es un libro muy precioso y vamos a estar meditando el tema de esta predicación se llama venciendo las aflicciones ¿cuántos han venido afligidos? y vamos a desarrollar este tema que es muy importante en este tiempo que estamos viviendo un mundo tan torcido el único refugio es Cristo Jesús ahora si quieres tenerlo tú no ve porque él nos va a limpiar de toda aflicción ¿cuánto lo creen? incluso Jesús dijo no dijo Jesús miren muchachos los voy a dejar y cada mes les voy a mandar un cheque de mil millones de dólares se van a echar en una hamaca y van a esperar todas las bendiciones que yo les voy a dar Jesús les dijo van a afligirse y voy a provocar aflicción en sus vidas ¿sabe para qué? para que me busquen porque el mundo acuérdense quiero que pongan atención que el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre ahora nosotros no somos del mundo ahora si sigues en el mundo y eres del mundo pues no vas a resistir Jesús dijo ustedes están en el mundo pero no son del mundo desde que Adán pecó vino aflicción enfermedades odio pleito asesinatos y esto va a ir de aumento en aumento hasta que el día hasta que Cristo venga cuando venga Cristo en su reino y empieza el milenio ahí va a haber paz ahí ya no va a haber guerras hoy hablan de paz en el mundo y más muerte ahí ¿está acá o hoy estoy hablando al aire? ve lo que está sucediendo alrededor ve todo lo que hay y eso el Señor ya lo habló y dijo no se turbe vuestro corazón cuando sucedan todas estas cosas no te largues dijo regocíjate porque vuestra redención está aquí está aquí ¿cuántos creen que Cristo viene pronto ya? entonces alégrate pues no te pongas como un velorio estamos en Cristo Cristo nos ha nos ha redimido tú ya no tienes que vivir para el mundo el mundo ya pasó el mundo el príncipe de este mundo Jesús dijo no tiene que ver nada y el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado Pablo dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento a muchos para que no lleguen al conocimiento de la verdad y lo que menos quiere el diablo que el Señor lo reprenda es que tú te instruyas ¿para qué? porque conociendo tú la palabra vas a conocer quién eres en Cristo Jesús vamos a ir a partir del verso 25 ¿ok? venciendo las aflicciones ¿ya lo tienen hermanos? 16, 25 y esas cosas os he hablado en alegorías la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías sino que claramente os anunciaré acerca del Padre que vino Jesús a hacer a dar a conocer al Padre en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído ¿cuántos han creído en Cristo Jesús? que yo salí ¿qué? de Dios salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre y le dijeron sus discípulos aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto creemos que has salido ¿de quién? de Dios el verso 31 Jesús le respondió ahora creéis y aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo más no estoy solo porque el Padre está conmigo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? tengáis ¿qué? ¿cuántos tienen paz? en el mundo tendréis aflicción pero confía ¿qué dice? yo he vencido ¿qué? ¿qué vino a hacer Jesús? a vencerlo al diablo quitarle las llaves del infierno y de la muerte y él dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá está acá porque si tú tienes esa mente aquí en la tierra quieres todo ¿para qué vas a ir al cielo? yo ¿para qué voy a ir al cielo? aquí quiero todo estamos de pasadita somos peregrinos somos extranjeros Pablo dice que somos embajadores así que puedes estudiar puedes sacar una profesión pero eso no te va a dar la vida eterna lo único que va a dar la vida eterna es Cristo Jesús vamos a orar ¿quieren orar? levanten sus manos ahí Padre te damos gracias te bendecimos bendice a mis hermanos que esta tarde están gloríficate en cada vida Padre háblanos conforme tu voluntad que se haga tu voluntad en nuestras vidas un espíritu Señor entendido en cada uno y abre los oídos espirituales y reprendemos todo trabajo satánico que no tiene que ver nada con nosotros y nada contigo Padre en el nombre de Jesús todo trabajo que está haciendo el diablo para estos días de Halloween declaramos nulo en el nombre de Jesús gracias Padre amén puedes tomar asiento en el mundo tendréis aflicción pero confía yo he vencido al mundo dice en Colosenses dice que Dios a través de Jesucristo lo exhibió al diablo y a sus potestades saca el diablo está vencido pero a un vencido te agarra entonces por eso vienen aflicciones ahora vivimos en un mundo que está enfermo psicológicamente ya los los presidentes los que gobiernan el mundo ya no saben ni qué hacer en esa reunión que tuvieron de la ONU cada persona opina su propio pero no menciona el único que mencionó a Dios fue el ministro de Israel Bukeli y el otro de la Argentina los demás puro guerra guerra quieren poner paz al mundo quieren poner soluciones al mundo humanas eso son como les dijera alianzas humanas donde ellos quieren poner paz y el señor dijo mi paso dejo mi paso doy saca hermanos si no tienes a Cristo vas a vivir atormentado todo un tiempo y pese a que tenemos Cristo vienen ataques a nuestra vida nuestra conducta nuestras palabras es el fin de todo lo que hacemos y decimos es evidencia de que convalencia y psicotraumática está el mundo si hacemos un inventario sobre las dificultades confrontadas en los últimos meses en los últimos tiempos de estos tiempos veremos que son sobradas las causas que han afligido a nuestro espíritu el proveedista escribió la aflicción del espíritu el mundo desde que Adán pecó nada lo llena solo Cristo no puede llenar solo Cristo puede darnos esa paz Salomón decía todo es aflicción de espíritu no te casas te afliges te casas te afliges tienes hijos te afliges no tienes hijos te afliges todo es aflicción de espíritu porque vivimos en un mundo gobernado por Satanás que el Señor lo reprenda si o no hijos sus dos son de Dios y el mundo entero está bajo que bajo el maligno por eso los hombres tratan de llenar su vida con drogas alcohol sexo dinero fama y le gusta que todo el mundo los aplaudan y digan yo quisiera y la gente dice yo quisiera ser como ese cantante o como ese hombre que tiene tanto dinero y sin embargo te das cuenta que ese hombre llegado un momento se mata y dice ¿por qué se mató? si tenía todo tenía todo menos a Cristo bueno estoy predicando a los de allá tenía todo menos a Cristo cuando tú tienes a Cristo las cosas van a van a van a llenarse en tu vida primero el alma necesita de Dios está acá si tu alma no tiene a Cristo vas a ser un religioso más ahora hay dificultades afrontadas en los últimos meses hoy hay una guerra en Israel que eso no va a parar porque a Israel lo quieren hacer desaparecer y la mayoría de los países que viven alrededor de Israel son dirigidos por Satanás el diablo vino a matar a robar y a destruir tres cosas hace Satanás y donde empieza en tu hogar pone discusiones pleitos y Santiago dice que esa sabiduría no es de Dios es una sabiduría animal diabólica y terrenal pero la sabiduría que viene de Dios es pacífica ¿cuánto lo creen? ah ahora Cristo acentuó el estado emocional de muchos creyentes en un estudio exegético de los originales griegos nos enseñarán que el verbo tendréis como es rendido en muchas versiones debiera de leerse tenéis lo cual pone al creyente en un contexto presente de aflicción y eso no va a parar si hoy no nos preparamos para lo que va a venir hay un pastor cierra él estaba en el muro de los lamentos y de repente un un erudito le tocó la espalda y le dijo tú eres cristiano ¿no? y ¿cómo sabes? le dijo porque los judíos no se llevan con los cristianos y le dijo mira todos esos que ven aquí están preparados para el día que el Señor nos va a hablar para que nosotros vayamos a un lugar y están armados todos saben pero tienen miedo a hablar y la iglesia que procesa conocer a Jesús no está preparada para lo que viene hay mucha división cada uno cree en Jesús a su manera y no es a la manera de nosotros hay algunos dicen mi Diosito hasta tiene la estampita ahí nosotros tenemos un Dios poderoso y todo lo que está aconteciendo en el mundo espiritual todas estas guerras ya Jesús dijo van a venir guerras rumores de guerras se levantarán los padres contra los hijos los hijos contra los padres y los matarán la nuera se va a levantar contra la suegra y eso lo vemos por eso la suegra no tiene que ir de metiche ahí cuanto más lejita la suegra más bonita y eso está ocurriendo ahorita las ideologías de género quieren cambiar la genética una muchachita se hizo operar se hizo sacar los senos una muchachita que tenía 10, 12 años y después que se hizo sacar los senos le quisieron poner un pene artificial para que funcione como hombre el diablo empezó a tergiversarla y cuando le hicieron la operación le dijo el diablo oye eres una mujer no eres hombre y el 75% de los muchachos que se hacen operar se suicidan porque están en contra de la naturaleza de Dios entonces hay gente que quiere hay hombres que quieren ser mujer y mujeres que quieren ser hombres estamos en una controversia y eso el señor lo habló dijo va a ser como los días de Sodoma y Gomorra ¿sabes por qué Sodoma y Gomorra lo hizo lo quemó el señor y hay evidencias todavía ¿sabes por qué la mujer de losa quedó ahí con una estatua? porque esa mujer estaba estaba su corazón en la riqueza Sodoma no era cualquier cosa era como Beverly Hills había comercio había mucha mucha diversión y ellos y ellos no entendieron el mensaje de los ángeles los ángeles entraron y le dijeron tienes que salir tú y tú y tu mujer y los que tengas porque no vamos a destruir este lugar hasta que no salgas tú no miren atrás hoy la iglesia anda mirando atrás hoy la iglesia está más afligida en sus problemas pleitos contiendas y de repente viene la sorpresa y ya uno tiene que estar preparado prepárate para irte con el señor ¿estás acá? ahora si no lo haces problema tuyo no vaya a ser como la mujer de los por estar mirando la vida ajena te quedes ¿estás acá? lo segundo que aprendemos de los originales es que la palabra griega aquí se usa tiflitz en el nuevo testamento es empleada 45 veces aflicción siendo traducida como la aflicción angustia tribulación la mayoría de las versiones modernas en San Juan 16-33 en vez de rendir aflicción rinden tribulación de repente la gente está caminando y de repente la casa no lo quiera de repente está manejando su casa aquí y se quedan a ver alguien que le bocine y de repente están afligidos están atormentados el diablo está mandando miles y miles de demonios para atormentar a la gente para afligirlos y cuando tú tienes aflicción no puedes ni alabar a Dios porque estás pensando en el día de mañana y si tienes una enfermedad el médico me ha dicho que mi hueso me va a cortar pon tu confianza en Dios está acá cuando se usa la palabra flipis en el verbo estamos aludiendo que se refiere a aquellas aflicciones angustias tribulaciones que son provocadas por alguien sobre los creyentes el primero que nos aflige es el diablo ahora en este mensaje vamos a abarcar cuatro puntos de una de un lugar primero vamos a hablar el lugar que el Señor fue a preparar de una advertencia una esperanza y un ejemplo que nos dejó el Señor hoy el nuevo sistema cristiano quieren fama quieren dinero quieren ser reconocidos y que todo el mundo los mire y ese es el problema entonces el mundo han copiado lo que es del mundo en vez que la iglesia vaya al mundo a predicar el mundo se ha metido a la iglesia entonces a veces viene a la iglesia y estás bien rellenado de todo lo que has visto y el Señor quiere hablarte quiere advertirte quiere advertirnos a nosotros para que nosotros no andemos afligidos tengamos esa paz y esa paz que sobrepasa todo entendimiento dice que guardará nuestros corazones un lugar es el mundo en forma objetiva el mundo es responsable por muchas de nuestras aflicciones el Señor dijo en el 15 19 de Juan Juan si fuera el mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece y hoy estamos a escalas grandes como el mundo se jacta y se hace la burla de Dios en las olimpiadas había una gorda ahí y judía había unos hombres que estaban desnudos y unos niños ahí mostrándoles sus miembros los hombres llenos de homosexuales sodomismo y todo el Señor nos está haciendo ver eso para que nosotros tengamos más temor y respetemos a Dios y nos acerquemos a Dios confiadamente esperando que Él los lleve de qué te sirve tener 15 20 años en el cristianismo y te quedes y te vas a quedar ¿sabes por qué? porque ya estás afligida no le crees a Dios las cosas suceden así de la noche a la mañana yo cuando ya suceden el Señor ya me muestra a mí y cuando me muestra Dios yo digo Señor ya estoy preparándome para cualquier noticia y tú tienes que estar preparado porque Cristo cualquier momento va a venir bueno si quieren darle palmas si le creen si no le creen problemas suyos en primera de Juan dice el apóstol Juan sabemos que somos de Dios hijitos hijitos sabemos que somos de Dios tienes que saber que tú eres de Dios y el sistema del mundo entero está bajo ¿qué? el maligno sistema político gobierna el diablo sistema religioso lo gobierna el diablo hasta la genética está gobernando el diablo solo a una persona que está mal de la cabeza se le ocurre cambiarse de sexo tú tienes que estar contento con lo que eres algunos dicen ustedes son homofóbicos porque nos critican a nosotros y un pastor le dijo a un muchacho de esos le dijo hace algo tú eres el homofóbico ve un espejo y vete ¿qué tienes ahí? desnúdate y vete si eres hombre ¿cómo vas a pretender ser mujer? ahora quiero que pongan atención los demonios son inteligentes eso dijo cuando salen los demonios de una persona del espíritu ese de malilla de homosexualismo de drogadicción se van por lugares desiertos se van a los cementerios y necesitan ellos tener ¿qué? paz entonces vienen y se meten en las personas y hay espíritu hay legiones de demonios que se meten en la vida de un hombre y le hacen creer que es mujer y el señor dijo si tu casa está vacía aquel va a regresar y tu estado va a ser peor que el que estaba antes va a haber aflicción hoy no sabemos no hay estabilidad no sabemos no sabemos el año que viene viene la tercera guerra mundial yo le digo señor que venga mejor una bomba aquí y nos vamos rapidito adiós mundo cruel ¿cuántos son de Dios? levanten la mano los que son de Dios porque si no eres de Dios eres del otro es como si eres de las chivas chivas pues si eres de la América América no vas a ir al estadio con tus dos banderas chivas América te van a dar los dos tenemos que elegir ahora el señor nos ha elegido a nosotros el señor dijo ustedes no me eligieron yo los elegí aunque estamos en el mundo psicológica y espiritualmente no somos de este mundo y el señor dijo ustedes no son del mundo como tampoco yo soy del mundo en San Juan capítulo 17 el señor oró por nosotros oró por sus discípulos señor quiero que donde yo estoy ellos estén conmigo ellos están en este mundo pero no son de este mundo porque el señor nos escogió si vamos Efesios Efesios están acá cuántos están entendiendo así que pues no llores las mujeres lloran por la novela pero no lloran por Cristo no por el jovencito que le dejó a la novia ¿ah? ¿cuántos anhelan la venida de Cristo? ¿cuántos anhelan e irse con el señor? si tú no adelas no te va a llevar el señor tenemos que estar enamorados ¿cuántos están enamorados de Cristo? ah qué triste no una pareja de novios que se fingen ay ¿me amas? sí pero por dentro están huecos secos y el señor quiere que le amemos con toda nuestra mente nuestro corazón y con todo nuestro ser ¿sabes por qué? porque el ser que tú tienes fue comprado el señor te compró desde la punta de la cabeza aunque no tengas pelos hasta la punta de los pies le perteneces a Cristo Jesús ya el diablo no tiene que hacer nada contigo a no ser que lo quieras llevar a tu casa y el señor quiere que nosotros estemos tranquilos ¿sí o no? ahora mira lo que dice Efesios capítulo 1 gracias el verso 2 gracias y paz a vosotros de Dios nuestro padre y del Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual ¿dónde? en lugares que celestiales que posesionalmente espiritualmente estamos en lugares celestiales mientras estamos en esta tierra con este cuerpo dice que estamos ausentes del Señor por eso una persona que deja este cuerpo ya se muere a Dios le dice a su pataca y que se dejó y se va con el Señor y ahí vamos a estar con él eternamente ahora 100% estamos nosotros aprobados en Cristo Jesús sin Cristo es un pobre miserable ¿ah? ahora mira el 4 según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha o sea que antes que el mundo fuera creado Dios Dios ya puso la mirada en nosotros como nos nos escogió por amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de quien de Jesús Cristo según el puro afecto ¿para qué? para que le alabes para que le des la gloria para que le des gracia ahora por medio de Cristo nosotros somos aceptos en el Padre te presentas con tu cara de San Cristólogo y no tienes a Cristo eres una abominación delante de Dios el 13 mira lo que dice él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y segundo habiendo creído tienes que oír tienes que creer entonces ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa que esas son las aras de nuestra herencia hasta la redención y posesión adquirida para la alabanza de su gloria pero si tienes que alabarle aquí si eres mudo aquí los mudos no van a entrar arriba vas a decir y en el mundo cantabas como Juan Gabriel no no se acuerdan es que ustedes son tan santos que yo creo que se vinieron de allá del Vaticano aquí estoy equivocado había unos que eran bailarines tacuacines y todo entraban al galinero pobre galines hasta las 3 de la mañana hay temblando para que para que para que vea la novia hay una advertencia las aflicciones se traducen en las vidas humanas como opresiones derrotas angustias molestias tristeza melancolía tribulaciones y sufrimiento por eso Jesús dijo si tú amas al mundo y tu dinero y tu tesoro está en el mundo vas a venir a mi casa y me vas a aborrecer y el apóstol Juan dice si tú amas al mundo el amor del Padre no es sentido ya lo sacaste a Jesús de tu vida y el Señor en Apocalipsis 3 dice hey estoy a la puerta abrime la puerta pues allá me tiraste ese dato de tu corazón ahí está todo menos yo para que entre te de paz y cene contigo para que te bendiga para que saque toda derrota toda tristeza toda angustia toda melancolía toda tribulación todo sufrimiento el único que nos va a ayudar a sobrepasar todas las cosas se llama Cristo Jesús una persona afligida tiene que manifestar estos síntomas psicológicos autopiedad hay algunos hay pobrecitos de mí pero gracias a Dios soy cristiano autodesprecio se desprecian no sirvo para nada yo no sé por qué soy cristiano cuando era católico apostólico me iba todo bien venía todo pero todo el cochinero que recibiste tú no era de Dios y muchas veces Dios te tiene que quitar todo eso para darte algo mejor y tienes que estar contento con lo que Dios te da como tú te vas a despreciar rechazamiento contra sus semejantes yo voy a la iglesia pero no me meto como nadie que ni me saluden rechazas y nosotros formamos el cuerpo de Cristo tú eres parte del cuerpo de Cristo aunque seas codo como es el cuerpo mire estas uñitas no sirven a nosotros si o no este dedo para la fuerza cuál es el dedo del compromiso este no este es para que caigas a la barranca ni modo otro a la barranca una persona fría tiene que manifestar ok rechazos algunos tienen rechazos porque han sido rechazados por sus padres cuando eran niños había un niño en aquí en la iglesia se agarraban los salmos era un niño bien lindo pero un niño traumado ¿sabe por qué era traumado? porque la hermana se casó con un tipo que la la pateaba cuando el niño estaba dentro del vientre y cuando iban al retiro ¿cuál es tu petición? cuando yo crezca lo voy a matar a mi papá ¿por qué era solo lo vas a matar? porque él cuando era niño me pateaba en el estómago de mi mamá y no quería que yo nazca entonces ese resentimiento son personas que tienen rechazamiento y son personas a veces difícil de poder trabajar con esas personas solo Dios a través del Espíritu Santo por eso la importancia que nosotros podemos vencer de las aflicciones a través de Jesucristo la experiencia cristiana del nuevo nacimiento más esotérica milagrosa mística que haya sido no exime al creyente de las aflicciones Cristo no nos vulnerabiliza contra las aflicciones menos aún no nos garantiza la ausencia de la misma en nuestras vidas y en nuestras conductas empiezas a caminar con Cristo se te va a levantar todo el mundo va a tener rechazo de tu marido de tu mujer a veces los hijos dicen para que te has hecho cristiana mejor que era que eras católica apostólica entonces el Señor no dijo sabes que me sirves como dicen los falsos y vas a tener riquezas pero si hubiera sido así pues Pablo hubiera muerto en un castillo no ve Pablo murió en la cárcel lo único de valor que tenía Pablo era un capó que se ponía en el frío y unos pergaminos que él amaba él escribió para que no se perdiera su vida su vida de Pablo estaba centrado en Cristo Jesús ahora ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios y por causa de la iglesia padezco todavía esas aflicciones por la iglesia para que la iglesia sea formada el evangelio no es fácil mi hermano ahí de ahí lo ves bien fácil porque el rato que quieres te largas el rato que no quieres venir no vienes yo tengo que estar acá nueva caiga piedras y todo porque era son porque el Señor ya me preparó está acá y si tú no tienes ese mismo sentir entonces cómo eres cristiano una mala mirada te vas te cayó mal la hermanita que anda media visca me miró mal y por qué Dios escoge las personas y los capacita de esa manera porque Dios les dijo yo ustedes van a tener aflicción van a pasar situaciones difíciles pero acuérdense tienen que confiar en mí esa es la esperanza cuando confían en el Señor ah es fácil decir yo confío Señor pero cuando viene la prueba cuando te viene la aflicción que haces dos cosas puedes hacer maldecir a Dios hacer afrenta al Espíritu Santo o rendirte a Él y te aconsejo que te rindas a Él ahora las aflicciones son temporales en Job capítulo 42 10 dijo Job y que tu Jehová la aflicción de Job y Él hubo orado cuál era la aflicción de Job un hombre íntegro un hombre que el mismo Dios Dios te testimonio porque los hijos de los de los los hijos de Dios que los llamaban a los ángeles Dios hacía la reunión y ahí apareció el diablo y Dios le dijo oye no has visto a mi siervo Job íntegro temeroso Él hace holocaustos y todas esas cosas era un hombre intachable el diablo le dijo claro como no te va a adorar si tú tienes un vallado alrededor quita déjame quitar el vallado y vamos a ver qué pasa en un día perdió su familia sus hijos perdió su ganado todo en un día en el capítulo 2 volvió a presentarse el diablo y le dijo no has considerado a mi siervo todavía que mantiene su integridad claro porque no me dejas tocarle su cuerpo porque el hombre va a dar piel por piel le vino una sarna y aparte de eso es la mujer para que tener una mujer así mejor al diablo de amigo no porque no te mueres de una vez y por qué por qué por qué maldice a Dios y muérete sus amigos le decían este a pecado Dios tiene un trato con cada uno de nosotros Dios tiene un trato conmigo y las pruebas que a mí me dan no te la va a dar a ti porque no aguantas entonces Dios sabe no tenemos que perder la esperanza es lo único que tenemos tenemos que tener confianza en Dios y cuando vas a confiar en Dios no cuando tengas el refrigerador lleno aleluya te va a venir un problema y Dios te va a decir ahora confías en mí o era puro pantalla en las pruebas es donde el Señor nos prueba a nosotros si vamos a Romanos 8.18 y a su nombre hermanos por eso dice que Dios al hijo que ama que lo disciplina ahora si Dios no quiere pasar nada y no quiere que nadie se meta contigo no hagas nada pues y si no eres aprobado por Dios y no te ha dado tu buen azote el Señor entonces ya eres un bastardo y ser bastardo no porque si o no ahora Romanos 8 8.18 mira lo que dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera de que nosotros se ha de manifestar hermanos va a haber una manifestación poderosa en Cristo Jesús porque el anhelo ardiente de la creación la misma creación ahorita es el aguardar y la manifestación de los hijos de Dios ellos están esperando que nosotros cuando venga el arrebatamiento nos vayamos porque la creación que ahorita está vomitando fue sujetada a vanidad y no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime yo creo que ahorita la creación está vomitando por eso los volcanes están erupcionando ya no aguantan los demonios y no aguantan a los a los rebeldes a una y a una está con dolores de parto hasta ahora sabes que hermano te voy a decir ahorita estamos en dolores de parto cuando la iglesia sea levantada y Cristo venga va a haber un nacimiento va a haber una restauración del pueblo de Israel pero nosotros nos vamos a ir acá ahora en el 22 porque sabemos que toda la creación gime a una y una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismo esperando que la adopción de la redención de nuestro cuerpo cuando va a ser eso primera de esta adolescencia es capítulo 4 3 dice que el señor con voz de mando con voz de arcángel y con voz de trompeta tocará la trompeta el señor y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que hayamos quedado seremos que arrebatados y esa es la esperanza que tenemos ahora si no quieres irte no hay problema Dios no te va a llevar si tú no quieres irte ahora quien nos va a ayudar a eso es el Espíritu Santo está acá él nos va a ayudar en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles ahora más el que escudriña en los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos por eso el Señor dijo voy a enviar al Consolador él los va a guiar ¿a dónde? a la verdad conoceréis la verdad y la verdad os hará que ¿cuál es nuestra esperanza de ser cristianos? venir a ocupar una silla hacer relajos pleitos contiendas no es eso para eso mejor ni el catolicismo te recomiendo la iglesia la iglesia está para que el Señor te hable nos hable para que nos preparemos para saber quiénes somos en Cristo Jesús para entender que nuestro nuestra nuestra caminar aquí es temporal 60 70 80 años ya no vives más si vives 90 ya es un milagro una viejita de 100 años ay abuelita tiene 100 años vamos a ponerles en el jeans en esa revista y la pobre viejita ni come tenemos un ciclo de vida y mientras tengas vida y puedas alabar a Dios hazlo ¿está acá? vivimos en este mundo problemático confuso que parece ahogar a cada uno de nosotros ya fue derrotado vencido y abatido por el Señor Jesucristo ahora Cristo ha vencido al mundo ¿cuántos lo creen? Él es la cabeza de cada uno de nosotros es la cabeza del cuerpo místico tenemos que dejar unirnos al cuerpo para irnos con el Señor San Juan 14 dijo el Señor no se turbe vuestro corazón si crees en el Padre cree en mí porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas si no fuera así pues para qué le voy a dar la esperanza entonces en la cultura judía en la cultura judía el novio tenía que preparar con el Padre ya una casa para que la novia vaya a habitar ahí por eso los novios que andan enamorados primero tienes que trabajar y hacer tu ranchito ahí si no ¿dónde la vas a llevar? al lado de tu mamá ni te recomiendo dos reinas no pueden reinar en un hogar se van a matar porque la mamá le va a decir a mi hijo te lo tienes que cocinar así a mi hijo le pone mucha sal a mi hijito le gusta tostado y la otra no sabe ni cocinar porque las dos van a querer mandar y aquel pobre difunto pobrecito una vez un pastor agarró la suegra de la muchacha y su suegra o su madre entonces ¿sabe qué hizo? en el templo había un lugar donde casa pastoral y las puso a las dos ahí y su hijo vivía él vivía en otro lado hay problemas si Dios mismo dijo oye dejar a tu padre a tu madre y te casarás con Rigoberta y los dos serán una sola carne ¿sí o no? ¿ah? como dijo el hermano Diamond la tribulación es cuando la suegra te viene a visitar y la gran tribulación es cuando te queda ahí contigo ahora ¿cómo podemos vencer las aflicciones? primero tenemos que tener el gozo del Señor el gozo del Señor mi fortaleza es esos coritos vamos a cantar vamos a practicarlo porque aquí los modernos no saben pues quieren tacar roca el roco es la etimología de la palabra entusiasmo es muy precioso significa nada menos que teniendo a Dios dentro el griego teos significa Dios si vamos a San Juan capítulo 16 y a su nombre hermanos ¿cuántos están contentos? 25 esta cosa se ha hablado en alegorías la hora viene cuando ya no las hablaré por alegorías sino que claramente os anunciaré acerca del Padre Jesús hablaba por parábolas escúcheme alegorías palabras a la gente y un día le dijeron Señor ¿por qué tú les hablas por parábolas? y a ellos a sus discípulos los sentaba ahí en reunión privada y les explicaba acerca del reino por eso estos hombres cuando recibieron el poder del Espíritu Santo ya no volvieron a ser los mismos su anhelo de ellos era morir por Cristo a ellos no les importaba un día Juan y Pedro estaban yendo vieron a un cojo los sanaron y aquellos religiosos los metieron ahí y les dieron una buena paliza y les dijeron les prohibimos hablar en nombre de Jesús y es menester obedecer a Dios antes que a vosotros y después del azotazo que les dieron no eran pocos azotazos salieron contentos alegres de haber sido azotados por causa de Jesús aquí una mal mirada ya no regresa a la iglesia fíjate fíjate el nivel de madurez que tiene la iglesia en estos tiempos allá en el África están entrando a las iglesias y las violan a las niñas ahí delante de sus padres y los están degollando y ellos dicen preferimos morir a que aguantar estos demonios y los están obligando a ser musulmanes y como ellos han tenido un encuentro personal con Cristo dicen prefiero morir a irme con el diablo la vida allá no es igual que la vida de aquí aquí haces lo que te da la gana allá las mujeres si no se cubren en la cabeza las degollan ese loco que lo mataron ahorita ese era un carnicero nosotros tenemos la libertad aquí y dale gracias que estás en Estados Unidos ahora en los momentos de aflicción el Señor el Señor va a estar con nosotros tenemos que cultivar nuestra mente una imagen victoriosa sobre las aflicciones salga entonces van a venir desánimos ojalá que todo sea bonito no tú te metes decides meterte con Dios Dios te da un talento y no creas que el talento el diablo te va a decir que bueno que bonito te va a venir por eso el Señor dijo no os afanéis por el día de mañana que vas a comer que vas a vestir que vas a hacer el mundo se aflige en eso el mundo está ahí ay que moda va a venir este año ahí vamos tenemos que comprar un vestido a la cuadra la moda ellos se afligen por tener lo mejor superficialmente pero el Señor dijo no te afligas el día de mañana porque cada día trae su propio afán es como esos letreros hay en las tiendas decía hoy no fío mañana sí llegabas al día siguiente hoy no fío mañana sí aprendamos a vivir el día hermanos y si cuando empiezas a vivir el día el mañana no sabes pero Dios lo tiene bajo control el Señor lo tiene el Señor dijo oye si a las aves yo les doy de comer porque el Señor les hablaba así alguna vez has visto una palomita un pájaro enoja ellos en la mañana le dan gracias a Dios en la tarde antes de recostarse le dan gracias al día siguiente el Señor le pone ya su gusanito y les da inteligencia en el Brasil estaba viendo un reportaje de una pajarita no es que las hembras son tremendas y el pajarito viene hace su nidito busca de todo y bien bien bonito lo hace el nido y le pone un hilito así para colgar su nido mira Dios nos habla por medio de la naturaleza y viene la 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 novia y ve que no le gusta no le gustó el nido va y lo corta para abajo aquel tiene que volver a construir hasta que le guste mire Dios nos habla por medio de la naturaleza el hombre es el hombre más afligido como te digo Dios te da y sigue con la misma cantaleta estemos contentos con lo que Dios nos da y sabes que te vas a evitar muchos problemas como dijo un pastor si tienes un carrito viejito mantelo limpiecito y cuando tú le das al primer señor el primer lugar el señor te va a dar lo que desees no va a haber necesidad que tú vayas a patear y querer abrir puertas tú porque así no trabaja Dios y Dios sabe a quien le va a dar y a quien no le va a dar y dice que estemos contentos con lo que Dios nos da ¿cuántos están contentos? ¿cuántos están contentos? con la cara que tienes porque en el mundo las mujeres las que las que hacen el noticiero vemos hay medias raras y después de un dos tres meses las vemos oye esa es la que la que era la periodista hermosa puro cirugía puro parches y nosotros naturalmente somos así no te compares a nadie ah mire ese cantante Michael Jackson quería ser blanco y se suicidó ese muchacho dormía en una cápsula tenía relaciones con niños no sabía quién era y de qué le sirvió tanta fama todos los millones que tuvo dónde están y del niño era morenito era gracioso Dios le dio ese talento aunque cantaba por el mundo pero la fama lo destruyó cuántos están bien como están cuántos están bien como están pues tienes que estar bien pues tranquilo Dios sabe que te va a dar y Dios sabe si te da no va a aparecer en Las Vegas entonces sabe Dios dar conforme la fe está acá Dios nos ha traído este lugar y aquí estamos contentos lo único que le he dicho al Señor tu presencia que está acá ahora el que no quiera no quiera aprovechar la presencia de Dios ya no es culpa de nadie es culpa tuya cuántos están contentos esta tarde vamos a orar por una hermanita que me dijo que la presente no sé si está aquí la hermanita vamos a orar por ella ella se va a congregar y si alguien más quiere oración para que se congregue aquí aquí está abierto el lugar que Dios bendiga a los que nos ven Cristo vive cuántos lo creen estén contentos con lo que el Señor les da entonces a mi hermanita pase alguien más pónganse de pie agárrense la mano ahí ¿cómo se llama mi hermana? Estefane ¿cuántos se gozan por ella? ¿cuántos se gozan por ella hermanos? bueno vamos a orar a ver una ujier que esté aquí vamos a orar levanta tus manitos si alguien está enfermo pase levanten sus manos levantenle la mano a tu hermano pasen hermanos no me crean a mí ok porque yo no tengo nada para dar el que hace la obra es Cristo Jesús pasen pasen por eso no me crean no me crean no me crean no me crean Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.